Dicen que los maridos somos muy complicados, pero viera que complicados y necios nos hacemos cuando aparte nos enfermamos, por eso recomiendo que para prevenir enfermedades cocinen con oleico. Los doctores lo recomendamos, porque ayuda a prevenir la diabetes, regulando la liberación de insulina en la sangre. Por eso es el único recomendado por la Federación Mexicana de Diabetes y resiste más el calor, por eso rinde más. Cuando se trate de salud, hagan como yo. Incluyan oleico en sus recetas.